Este martes el presidente de la República, Jimmy Morales, viajará a Honduras para una reunión con sus homólogos del Triángulo Norte, con quienes abordará temas sobre seguridad y desarrollo. Además, la preparación de la agenda a tratar con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en Florida, en junio próximo, informó hoy James Kiman, portavoz presidencial. Luego de una reunión en Honduras con los mandatarios Orlando Hernández y Salvador Sánchez Serén, viajará a Ecuador para participar en la toma de posesión del presidente electo Lenín Moreno, la cual se realizará el miércoles 24 de mayo durante la tarde. Se espera que el gobernante guatemalteco retome al país el miércoles por la noche. El canciller Carlos Raúl Morales y miembros de la cancillería en el tema bilateral y multilateral acompañarán al presidente en ambos periplos. Asimismo, James Kiman comentó que la segunda semana de junio, Jimmy Morales participará en el Foro Internacional Económico de Latinoamérica y el Caribe, el cual se realizará en Francia. Además, su asistencia al Foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para DCA TV informó Noe Pérez.